Una mañana en un pueblo fuera de la ciudad se encontraba Katsuki arreglando una cabina para convertirla en su sitio personal. Justo en ese momento llega Katsuki, quien es su amigo de la infancia. Esta entra y le pregunta si pudo comprar el libro que le pidió. Este le responde que no ha tenido el tiempo. En eso Katsuki encuentra una revista un tanto subida, diciéndole que es saludable para los chicos de su edad. Y ella trata de provocar al prota quien en un inicio se mantenía firme, pero después se soltó y pasaron a ser helado. En la secundaria varios chicos se le han declarado a Katsuki, pero esta los ha rechazado. Mientras que ella le cuenta al prota esto, ellos están haciendo el acto y estos lo llevan aún más lejos, incluso haciéndolo en la secundaria. Y con esto concluye la historia.